...la escena del crimen. La escena del crimen es como una clave. Si le descifras, inexorablemente te llevarás el criminal. Por eso, debe conservarse incontaminada. ¡No! Buen día. Soy el inspector Jacques Luceau de la policía francesa. Solo Vincenzo Rocaras, cuaria Lupi, Brancaleone. ¿Y cuál es su nombre? Vincenzo Rocaras, cuaria Lupi, Brancaleone. ¡Oh! Ese es su nombre. Creí que estaba ordenando en italiano. Dicalo de nuevo. Vincenzo Rocaras, cuaria Lupi, Brancaleone. Vincenzo Razzara, Razzara, Don Corleone. Kenji Masuto. Kenji Masuto. Randall Pepperish. Randall Pepperoni. Él es mi colega, Gilbert Ponton. Y ella es Nicole. Nicole está aquí para satisfacer sus necesidades. Así que utilícenla en la forma en que ustedes deseen. Y ahora, la escena del crimen nos...